¡Mamá! ¡Ya vete por la leche! ¡Ay, hijo! ¡No me hables así! ¡Estás castigado! ¡Vete a ver un video de casa! ¡Órale, órale, órale! Ya tú sabes, men. Dale like. Y... ¿Qué pasa? Bueno, aquí me encuentro yo con Randy Ortoni. Con Happier. ¡Ay, Happier, no rompas! Ahí está, Happier. Y pues estamos en el mundo de Randy. Vamos a ver su mundo pixel art. Lo mejoró desde la última vez. Ahí está, le hice esa firmita. Suscríbete a casa 013. Si quieren que se las haga, por favor, háganmelo saber. Y pues con gusto, el fin de semana paso. Solamente domingos. Aprovecha la promoción. Dos por uno. Hoy, hoy, hoy. Último día. Y pues nada, suscríbanse. No, no es cierto, banda. Pues ya saben, vamos a ver el mundo de Randy. Pues como ven, estamos aquí. Viendo lo que son sus Naruto. Tuajin, miren, ahí abajo está tuajin. Está este, un Majibun. Come galletas, un dedo de... De click. Acá tenemos lo que es, no sé qué es eso. Bueno, tenemos a Linterna Verde. Un poquito plano. Y tiene muchos, muchos tutoriales de nosotros. Tiene un Carman. Ay, Baby Dragon. Cuando lo grabé la primera vez, me encantó ver al Baby Dragon. Ahí está Baby Dragon. Y tenemos un Donkey Kong. Una sandía. Un Mario Bros. Artando. Un Tobaten Go-Kart. La rana Reni. El malo ese. Bueno, el bueno ese de la película. No me acuerdo cómo se llamaba. Ahí está Ted cuando era chiquito. A Winnie Pooh. Pinche Ted. Tenemos a lo que es este... A Patrick. Y el tutorial de Skrillet simplemente lo modificó lo que es lo de diamante. Le puso de oro. Y pues es a lo que me refiero, señores. Si tienen ya el molde, ustedes cambian los colores y se ve diferente, señores. Ustedes pueden hacer con mis tutoriales lo que quieran. Para eso son. Ahí atrás tenemos lo que es un Troll Face. Un Naruto haciendo un Rasengan. Y atrás tenemos una Wanda. Y... El... El... Randy pensó que hizo el skin de... De Toby. Pero no. Es un Pedobeard. Es un Pedobeard. Tenemos un Caleduri. Un Monster. Y un Red Bull. Los emblemas. Y ahora sí que... El logotipo de los juegos. Ya muy conocido. Es un Crash. Armaduras. Un Pizzelart medio destruido. De este lado tenemos un... Un Dat Punk. Ahí tenemos un zombie haciendo... Un Opangunistar. Un Cosmo Banda. Tenemos un Cosmo. Ahí está el payaso. Esa es de ese pinche película. Como me traumó. No me vuelvo a bañar. Así pasé durante una semana cuando vi esa película. Tenemos un Sonic. Un Capitán América de este lado. Al Cosmo. Ay, miren. Esto está muy bueno. Esta es su firma de él. Es un honguito. Es una Randy Orton. Y pues ahí está su R4. Con un Creeper. Y su honguito de Super Saiyajin. Dice que él lo inventó. Y pues vamos a... A darle su mérito. Miren. Ahorita les muestro bien ese. Lo que es el honguito Slender. Miren, miren, miren. No mames. No mames si se parece. Un Meat Boy. Un cartelito. Otro Todd. Y lo que son las ovejas Rabinas. Y el cerdo igual. Tenemos al perro ese de Hora de Aventura. Que no sé cómo se llama. Ni el chavo. Algunos de Mortal Kombat. Que son el Sub-Zero y el Scorpion en Chibi. Chibi es como chiquitito. Este... Este... Pequeño, pues. Pequeño. Un Yoshi. El Pikachu de allá atrás. El de Android. El de América otra vez. Y miren. Aquí tengo lo que son. Estos eran los primeros... Este... Pitzelares que se aventó. Yo me acuerdo bien de este mapa. La neta sí pasé y... Y di un rol. Y ya lo había subido en casa Krat. Pero en casa 0.3 ahora sí que no lo grabé. Ni nada. Hasta ahorita. Mejoró bastante. Le puso muchas cosas. Ahí está el tutorial de Slender. Que teníamos nosotros. Que tenemos nosotros. En el canal y miren. Suscríbete a casa Krat. Ya no. Ahí ya no se suscriban. Ahora vayan a casa 0.3. Esto es la tenemos. El Mario. Que había... Que está de tutorial. La papa también. Y miren. Aquí. Está mi skin. Todo tosco. Todo mamado. Como... Como en la vida real. La neta. Ay. Ay. Miren. Así me pongo yo cuando hago ejercicio. Banda. Casa 13. Pues ahí está. Mis brazotes. Con todo. Con todo. Y me letrero en mi cabeza. Y pues. Tiene muchas cosas. Muchas cosas. Tiene el tutorial de Goku. Dice que fue el que más le gustó del canal. Pues ahí lo tiene. Bueno. Y pues señores. Espero. Les den. Una manita arriba. A Randy Orton. Por el trabajo que se ha aventado. El solito. Y con otro compañero. No recuerdo quién era. Creo que era el que estaba con nosotros. Pero pues se ha estado forzando mucho. Aquí tenemos un. Herobrine. Aquí con lentes. Fumando. Y tirándome unos putos. Disparos. En la espalda. Que gay. Herobrine. Que gay. Y pues bueno banda. Espero les haya gustado el video de hoy. Él fue Randy Orton. Y pues nos acompañó su compa Happier. Miren ahí está. Y pues nada señores. Ya saben. Manita arriba. Favoritos. Comenten. Dejen un like otra vez. Y pues. Nos vemos. Compartan el canal. Y pues. Cuídense banda. Y hagan su tarea. Que ya me lo salimos de vacaciones. Bye.